¡Aplausos! 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 Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracho volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te pienso pues sin ti estoy mejor Donde diciendo que me muero por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Ay, te encargo por favor Compostela No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracho volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te pienso pues sin ti estoy mejor Donde diciendo que me muero por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Ay, te encargo por favor